y en la sesión del pleno ayer en la cámara de diputados la h cámara de diputados y será la h porque es muda no quiere decir nada aquí no tiene nada de honorable esa h cámara de diputados los legisladores pues protagonizaron otro penoso numerito otra raya más al tigre el borlote lo desató la diputada del pri angélica mondragón quien aprovechó su intervención en tribuna que era supuestamente para otro tema y entonces ahí pues ya tenía la jugada de pizarrón lanzó pullas lanzó reclamos a las fracciones de oposición exigiendo que sus partidos renuncien al financiamiento público restante para este año como ya lo hizo el heroico tricolor ahora sí que ponderando y poniéndose como ejemplo a sabiendas de que tenía los reflectores encima y entonces lanzó pues esta provocación así como que ya entrenándose para lo que va a ser su papel desde la oposición seguramente en el sexenio próximo llamó esta señora mondragón esta legisladora a los dirigentes del pan prd dijo y a ese tal ángulo a seguir el ejemplo así lo dijo es cita textual así lo dijo a seguir el ejemplo lo digo del pri al tiempo de que varios de sus compañeros subían a tribuna y otro desde sus crueles mostraban pendones y pancartas con frases como anaya no seas canalla se busca con la foto de amlo haciendo referencia que ha estado desaparecido en estos momentos hasta difíciles para la nación alejandra puro rollo en referencia a la dirigente nacional del prd al más y esto se lo vemos pues al prd no se lo llamamos a morena y lo que se nos ocurrió al pri hacer un numerito similar gritos jaloneos en pocones reclamos gritos de la tribuna de las distintas clubes ya sabes estos espectáculos lamentables zafarranchos que creen que cuando ellos se van a ganar la simpatía de la opinión pública y a veces nos preguntamos si realmente esos representantes nos representan por lo menos una gran porción de la población desafortunadamente parece que sí el revista porque carlos ramírez marín llamaba al orden sin lograr controlar los ánimos de plano nunca pudo hasta que declaró un receso así que tocó la campana como si finalizar el round y cada quien a sus esquinas ya tuvieron que regresar más tranquilos se acordaron quitar las pancartas y mantenerlas desde lugares parecen a veces estudiantes de preparatoria es de veras no lo entendemos tratan de de llamar la atención lo logran desafortunadamente desde luego pero aquí única y exclusivamente lo que podemos hacer es criticar estas payasadas porque lo son los partidos y sobre todo el PRI pues siguen sin entender que no entienden nada de plano no entienden nada y que por más que se paren de manos y quieran hacer como que hacen como que son generosos como que escuchan a la población no con ello van a recuperar los favores y las simpatías que perdieron hace mucho tiempo y que hoy se profundizan esa supuesta generosidad por México y el PRI poniéndose como ejemplo háganme usted el cabor favón lamentable y ridículo episodio uno más pónganse a trabajar podrán no creo que ni conocen el concepto no lo que sea no lo que sea es